En el próximo capítulo de Metamorfosis Te ves preciosa, hija Ahora sí, mamá Voy a ser portada de revistas Tengo que ir a mi casa, mi marido debe estar allá esperándome ¿Qué? Despierto Esperándote, debe estar escribiendo otro libro de esos que nadie va a leer Cuida cómo hablas de mi marido, cierra la boca, muchacho Eres la primera que lo critica y hoy lo defiendes Este miércoles Por Gente B